Este es el ritmo que viene con el mar Con la fuerza de un sueño en tres colores Y es el canto vivo en las naciones Es la palabra que se puede bailar Reggae, 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 regalamos tu voz Tendremos que cantar para que salga el sol Reggae, 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 regalamos tu voz Para decir que no queremos esta situación En esas discusiones no se puede seguir Si soy negro y tu caso no podemos ni hablar No se va a huel, que yo guía y ni hablar de su maría En Suráfrica no hay más de colores la diga Si la gente busca una respuesta aquí en esta tierra Y no hay quien quiera asomarla Vamos, vamos, no hay que encontrarla Porque mañana, quién sabe cuánto cuesta Reggae, 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 regalamos tu voz Tendremos que cantar para que salga el sol Reggae, 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 regalamos tu voz Para decir que no queremos esta situación Que me regalen tu voz Para decirle a este mundo Que ya está bueno de tanta guerra Que ya está bueno de tanta hambre Ay, 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 que cortar los alambres Los alambres de la indiferencia Hasta cuando nuestra indolencia Con esa gente que espera el amor Que poco a poco se queda en su voz Reggae, 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 regalamos tu voz Tendremos que cantar para que salga el sol Reggae, 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 regalamos tu voz Para decir que no queremos esta situación Reggae, 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 reggae